Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Mirá, yo sé que las palabras sobran, ¿no? Y no alcanzan, mejor dicho. Pero yo necesito pedirte disculpas, ¿sabés? Por todos los malos momentos que te hice vivir y las angustias, porque me imagino debe haber sido tremendo, pero... Porque en definitiva vos sos la mujer. La única mujer que él tuvo. Y yo aparecí en la historia para joder. Uno no se da cuenta, pero aparecí en la historia para joder. Así que te pido disculpas. Ahora después, bueno, apareció la tercera, la cuarta, y ya. Yo no tengo nada que ver. Sí, sí, sí. Ahora qué cosa, ¿no? Cómo perdonar protagonismo, che. Qué atorrante, por favor. Es verdad. Qué horror. ¿No sabés lo que sentí hace la segunda, Elsa? Horrible. Horrible, horrible. Es espantoso. Él siempre volvía a vos. Te juro, te odiaba. Te odiaba. Porque yo sentía que, inclusive, sentía que te jodía, pero que estaba bien. Que hacía justicia porque te estaba devolviendo todo lo que vos me hacías a mí. Vos no me hacías nada. En definitiva, era él el que nos destruyó la vida a las dos. Porque es así. No sé si me vas a poder perdonar alguna vez. Pero sí, pero por favor. ¿Cómo no te voy a poder perdonar? Porque no sé si lo va a perdonar a él y Sofía cuando se entere esto, la verdad. Imagínate, 30 años de ser única, de ser su princesita. ¿Pero qué le pasa a tu papá? Mamá me dijo que salgo del estómago. Una úlcera, creo. Sí, una úlcera. ¿Ulcera? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Por qué? ¿Qué? No, porque te estábamos hablando y te colgaste. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que... Qué casualidad, mi papá también tiene un problemita de úlcera. Ay, pobre. Mi mamá me dijo que duele mucho eso. Al final nunca lo conocí a tu papá, Sofía. ¿Cómo que no? En el cumpleaños de Manu, ¿no lo viste? ¿Estaba? No, yo no lo vi. Mejor que tu papá venga aquí. Decile que en la semana, cuando quiera, cuando él pueda. ¿A qué hora sale de trabajar? Ah, no. Depende de las ventas que tenga. Ah, ¿a qué se dedica? ¿Qué vende? Autos. ¿Vos qué haces acá, princesa? Papá, ¿sabes qué? No me gusta que me contestes con otra pregunta. Por favor. Yo vengo a ver a Inés. ¿Y vos? ¿Te acordás de Barilari? ¿El papá de los mellizos? Sí, Barilari. Sí. No, pobre tipo, tuvo un pequeño problema cardíaco. Está en terapia intensiva. ¿En serio? Sí, en serio, sí. Pobre, qué casualidad, ¿no? Sí. ¿No la viste, Anita? No, para nada. ¿Cómo está la mamá? ¿La operaron? No, no. El marido dice que cree que la operan mañana. Ah, mandale saludos míos, así ya. ¿Pero por qué no venís conmigo y se los das personalmente, papá? No, porque la mujer de Rebaglati me pidió una revista, ¿viste? Hace un rato que me está hinchando. Me trae una revista y, por favorito, me trae una revista. No es como él. Rebaglati es otra clase de tipo. Es un instante. Te quiero mucho. Está bien. Yo también, Parilara. Yo también te quiero. ¿Rebagliati o Varelari? No es porque sea mi hija Elsa, pero la que más sufrió fue Anita. Y puede ser, sí, claro, sí. Tuvo un padre totalmente ausente. ¿Ausente? Un cero a la izquierda. ¿Qué ausente? Un padre inexistente. ¿Sabes qué? No entiendo cómo haces para vivir con tantas mentiras, todo el tiempo mentiras y mentiras. No entiendo. No es fácil, Anita. Yo te aseguro que no es fácil. ¿Será lo que tu papá te hizo ya? No. No, eso justamente no. Eso no me tiene más mal. Yo a él no le importo y a mí tampoco, así que tomé una decisión. No lo quiero ver nunca más. Y listo. ¿Qué, mi vida? Yo estuve pensando y, bueno, ya decidí que no lo quiero ver más a papá. Bueno, por suerte, entre tanta basura, las chicas pudieron encontrarse y quererse, ¿no? Sí. Parece que el lazo de sangre es más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Hola, Anita. Sophie. Por favor, sos la única persona que me entiende. Me quiero quedar a dormir acá hoy. Quiero que me cuentes. A ver, ¿cómo andan las cosas con Nico? A ver, Nico... Nada, ya está. Se terminó. Se terminó y lo peor es que pienso que, qué sé yo, fue por mi culpa. ¿Cómo que se terminó? No, además no tenés que culparte. No, las relaciones se hacen de a dos. Sí, pero, no sé, aparte es justo ahora que me siento como sola, digamos. Bueno, suerte que te tengo a vos. En serio, que me ayudaste. Te juro que no sé qué haría sin vos. No, no tenés nada que agradecerme. No, para nada. Lo que pasa es que yo también tuve 15 años. Y también sufrí por mi papá. Papá, llegamos. Bueno, y se acerca la hora en que Anita y Sofía sepan toda la verdad. Así es. Tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después Me juzgues mal Por pretender callarla No quiero que promete Se lo que pasa es un conforto Y Katrina y no quiero que dé No quiero que me desется Porque me va議 el alma No quiero no